Ese pájaro que está ahí arriba es el que estaba cantando bien bonito ahorita. Ah, son dos, una parejita. Es el que estaba cantando ahorita, bien bonito. Pues es como entre primavera y entre como ruiseñor. Pero es el que estaba cantando ahorita. El otro anda por ahí atrás y este es otro. Aquí entraba el 33 y ya se escucha. No lo veo. Aquí atrás no se ve qué va pasando, otros pájaros. El pete rojo estaba ahí, se escuchaba. Pues sí se ve el de mañana de hoy. En ese árbol estaba el gavilán hace rato. Ahí está la... Ese es un pájaro amarillo que siempre veo. Entonces sí me ha amanecido ya.